Música Porque mataba a Adela Alberto Acosta Música 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 Que cable suave Música 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 ¡Gracias! Luis Correa, vamos con la formación de Deportivo Español. Catalano, Zárate, D'Angelo, Segovia, Ojeda, Ortega, Correa, Cariaga, Andrada, Nigretti y Rodríguez. Español, José Luis Rodríguez, el Puma otra vez, el triunfo para Español frente a San Lorenzo. El pase de Alfaro, qué bueno, ¿eh? Enrique, el Beto que gira a faul, tiro libre para River, la infracción y el tiro libre. El tiro libre para River con muchas posibilidades, ¿eh? Puede ser para el Beto, ¿eh? Le dejaron libre el palo, ese primer palo para Beto Alonso. A ver si la pone así. Va el Beto. ¡Gol! Sigue Marangoni. Alejandro Barberón. Barberón. El centro. Una prendida que tiene este narco. ¡Reinoso! ¡Gol! Independiente. ¡Reinoso! Ataque independiente. Sigue Bokini. El toque es atrás, se mete Klausen. ¡Gol! 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 ¡Gol!